Hola, buenas tardes. En esta ocasión les vamos a platicar del suéter navideño. Esta es una novedad para este año y queremos enseñárselo. Esta pack es el número uno. Viene en promedio entre 80 y 85 piezas. Vienen tallas regulares en este suéter. De la S a la XL como siempre. Es mixto de hombre y de mujer. Vienen algunos chalecos, pero está precioso señora. Miren, es una excelente opción para ahora que tengan algo diferente. Y les voy a enseñarles a sus clientes. Aquí está. Disculpen ustedes esta gente. Ya saben que así loquitos como los tenemos. Este año que empieza les deseamos lo mejor para ustedes. Mucha prosperidad para sus negocios. Los esperamos para que estén con nosotros y entaseamos un nuevo año lleno de oportunidades. Esperamos que estén bien con ustedes, con su familia. Mucha salud y de otra parte de máster les deseamos una feliz Navidad.